Los Más Grandes presenta La Posada Más Grande 2019 Este jueves 26 de diciembre Salones Villarreal de Guadalupe, Nuevo León Con la elegancia musical Impacto de Montemorello Óyeme, yo te juro por Dios que te quiero La fiera de la música tropical Tropical Panamá La chica que soñé es realidad El hechizo musical de Super Brujo Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la madrugada yo me pongo feliz El poderoso corcel negro Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Jessy López y su grupo Replicado Y Evi y su grupo Mextizo Todos juntos En La Posada Más Grande 2019 Jueves 26 de diciembre Salones Villarreal de Guadalupe, Nuevo León Avenida Comunicaciones Número 245 Colonia Scott Te esperamos a partir de las 7 de la noche Trae tu bebida favorita Aportación 50 pesitos Con derecho acceso y rifa Ven y disfruta de la posada más grande de este 2019 Presentada por Los Más Grandes Charter La gelenla Te esperamos aIII Puede